El principal representante de la ilustración es el filósofo alemán Immanuel Kant. Kant nació en la ciudad de Königsberg, en lo que en ese tiempo era Prusia, en 1724. Ahora esa ciudad pertenece a Rusia, maestro. Ahora, Kant tiene una formación bastante académica y prácticamente no salió de su ciudad. Toda su actividad intelectual lo hizo en Königsberg. Kant estaba bastante enterado y bastante entusiasta con el avance de la Revolución Francesa, del cual Kant creía de que el avance de la Revolución implicaba un posterior momento de paz perpetua, donde los estados racionales ya no iban a establecer guerras. Inclusive Kant propugnaba la eliminación progresiva de los ejércitos. No tiene sentido, sostenía Kant, que una sociedad basada en la razón emplee la violencia. Kant murió en 1804, también en Königsberg, considerando de que algún día la humanidad iba a alcanzar ese periodo de paz. La filosofía de Kant, muchachos, se denomina criticismo, en particular, por sus obras más importantes. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Aunque, claro, no fueron las únicas obras de este autor. Por cierto, la crítica de la razón pura, Kant se demoró de escribirla 10 años aproximadamente, una vasta investigación académica. Kant es, como todo ilustrado, un recontra esperanzador e hincha de la razón y de la ciencia de Newton, del cual Kant creía, como te conté hace un ratito, de que Newton había alcanzado el descubrimiento de las leyes supremas de todo lo existente. Es evidente de que la ciencia física ha alcanzado el estatus de ciencia. Todos los físicos del mundo están de acuerdo con los descubrimientos de Isaac Newton. Asimismo, Kant consideró de que, si hablamos de filosofía, esa tiene que ser definida de dos maneras. Académicamente, la filosofía es similar a lo que había concebido Descartes, del cual Kant también admiraba mucho. La filosofía vendría a ser el conjunto sistemático de los saberes existentes. Pero, de manera cotidiana, de manera mundana, la filosofía puede entenderse como la reflexión que responde a las siguientes preguntas. Repito, mundanamente, la filosofía es la reflexión que responde a las siguientes interrogantes. El que puedo conocer es aquella interrogante respondida por la teoría del conocimiento o metafísica del conocimiento. El que puedo hacer es aquella interrogante respondida por la ética. ¿Qué me cabe esperar es la interrogante respondida por la religión? Y estas tres se resumen en la cuarta, que es el hombre, respondida evidentemente por la antropología. ¿Y por qué se resume en la cuarta? Porque si respondemos a la pregunta, ¿qué es el hombre? Entonces, podemos dar cuenta de qué podemos conocer, qué podemos hacer y qué puedo esperar. Y es evidente que para Kant, como ilustrado, el hombre es un ser de razón. Y que cotidianamente, eso tiene Kant, cotidianamente, los seres humanos tenemos un interés hacia la metafísica, hacia hablar de cosas que trascienden el ámbito de la experiencia. Recuerda, una cosa importante, recuerda de que esta realidad que nos rodea y que captamos con los sentidos es una realidad física, empírica. Pero muchas veces, y vas a decir que no, joven, muchas veces, quizás usted solo, con los amigos, has hablado sobre Dios, el destino del hombre, la felicidad, el alma inmortal. Y si no lo has hablado con alguien, al menos lo has estado pensando. ¿Qué será de mí después de muerto? ¿Dios existirá? ¿Será un juzgador fiel? ¿Habrá un amor que exista para toda la vida? O sea, los seres humanos tenemos un impulso natural hacia la metafísica. Aunque, aunque no cabe duda, como lo planteó Descartes, la metafísica se presenta también como una ciencia, como un conocimiento que vendría a ser la raíz de todas las ciencias, como lo postuló este filósofo francés llamado Descartes, y que tú has llevado conmigo en nuestras clases. Y Kant dice, ¿Cómo es posible, cómo es posible que la metafísica, en tantos años, o sea, desde la época de Aristóteles, que es pues dos mil años antes de Kant, la metafísica nunca se haya podido constituir en una ciencia rigurosa, en una ciencia estricta, como lo quería hacer Descartes 150 años antes, antes de Kant. En cambio, la física, del cual Kant era un admirador, la física, en tan poco tiempo, desde Galileo Galilei hasta Newton, unos 150 años más o menos, se ha podido constituir en una ciencia rigurosa, en una ciencia exacta. El criterio para determinar que una ciencia tiene el estatus de rigurosidad, de exactitud, es que sus resultados sean precisos y que haya un consenso universal en todos sus participantes. Por eso que Kant escribe una obra llamada La Crítica de la Razón Pura. En La Crítica de la Razón Pura, Kant responde a una pregunta. ¿Cómo es posible la ciencia, cómo es posible que la ciencia ejercite los talentos de la razón, que se haya podido constituir como un saber supremo? Cuyas leyes son iguales y aceptadas por todas las personas que participan en ella, obteniendo resultados rigurosos. Si la ciencia es posible, afirma Kant, es porque la ciencia debe tener elementos a priori, elementos racionales, que gracias a esos elementos, la ciencia es universal. Antes de avanzar, hagamos una cosa. Tú sabes bien, que cuando hablo de a priori, hablo de aquel conocimiento proveniente de la razón. Cuando hablo de a posteriori, hablo de aquel conocimiento proveniente de la experiencia. Al ser a priori, no necesita de la experiencia, es anterior a ella. Al ser a posteriori, es un conocimiento que necesita de la experiencia. Entonces, repito rápidamente. El filósofo que estamos hablando se llama Immanuel Kant. Kant admira a quién? A un sabio. Einstein o Newton? Newton. Kant considera que la ciencia de Newton se ha podido constituir en un saber universal. Por tanto, si la ciencia de Newton es un saber universal, la ciencia de Newton, ¿qué debe tener? Elementos a priori o elementos a posteriori. Si es universal, debe tener elementos a priori. Entonces, Kant escribe una obra, un libro. ¿Cómo se llama la obra de Kant? Crítica de la razón pura. En la obra Crítica de la razón pura, Kant plantea una pregunta. ¿Qué pregunta elabora Kant en la obra Crítica de la razón pura? Y te pregunto. La pregunta es, ¿es posible la ciencia o cómo es posible la ciencia? ¿Cómo es posible la ciencia? Entonces, Kant habla en primera persona y dice, ¿cómo es posible la ciencia? ¿Cómo la ciencia ha dado grandes avances? ¿Y por qué la metafísica siempre ha estado en tumbo en tumbo? Voy a plantear dos respuestas para responder a mi pregunta ¿cómo es posible la ciencia? La primera respuesta que voy a plantear es la respuesta del sentido común, del sentido cotidiano. Cotidianamente, nosotros suponemos, por ejemplo, de que solo basta con contemplar pasivamente al objeto para conocerlo. Entonces, resulta de que si yo veo, por ejemplo, esta pizarra verde, asumo que efectivamente es verde. Entonces, en el modo cotidiano, suponemos de que los seres humanos solamente observamos las cosas. pero, si fuera así, en esta relación sujeto-objeto, ¿quién manda? ¿Quién determina? ¿El sujeto o el objeto? Dilo. Si solamente contemplamos, si yo veo la pizarra verde, es porque realmente es verde. Si veo la pared amarilla, es porque realmente es amarilla. Ahí, ¿quién está mandando? ¿Manda el sujeto o manda el objeto? ¿El objeto? Esa posición se denomina realismo, por cierto. Pero no importa el nombre. Ahora, para esta posición cotidiana, que yo solamente miro pasivamente todo, ¿no es cierto? Para esta posición, ¿podemos conocer cómo son las cosas realmente o no? Sí, cotidianamente creemos de que si yo veo una pizarra verde, es porque realmente es verde. Es decir, para la situación cotidiana, nosotros creemos que el mundo realmente es así. Y que solamente los seres humanos miramos las cosas de modo pasivo. ¿No es cierto? Vamos a decir, si yo siento calor, es porque hace calor. Si me tomo como una tota de chocolate, y la tota de chocolate es dulce, es porque es dulce. Entonces, cotidianamente supongo que el mundo es así como lo veo. Y que lo que hago yo con mis sentidos es solamente captarlo. Ahora sí, toca a ti. Pero, si todo el conocimiento parte de una posición pasiva del sujeto en el cual solamente contempla las cosas de modo así pasivo, si fuera eso el caso, ¿sería posible que haya un conocimiento anterior a la experiencia? ¿Sería posible que haya un conocimiento a priori? No, porque si solamente el ser humano mira así, pasivamente, todo el conocimiento entraría por los ojos. Y si todo el conocimiento entraría por los ojos, entonces todo el conocimiento sería posteriori. Pero la ciencia física, la ciencia que estudias en la academia, al ser universal, presenta elementos a priori. Entonces, la posición de la vida cotidiana no explica cómo es posible la ciencia. Voy de nuevo, me lo voy a dejar, voy de nuevo. Yo estaba comentando de que Kant es un interesado por el conocimiento y admira a Newton. Kant considera que si la ciencia de Newton es universal, entonces la ciencia ¿qué debe tener? ¿Elementos a priori o elementos a posteriori? Elementos a priori. Y si la ciencia tiene elementos a priori, entonces Kant escribe un libro. ¿Cómo se llama la obra de Kant? Crítica la razón pura. Y en esa obra Kant plantea una pregunta. ¿Qué pregunta elabora Kant? ¿Cómo es posible la ciencia o es posible la ciencia? ¿Cómo es posible la ciencia? Y para responder esa pregunta da dos respuestas, valga la redundancia. Una respuesta es del sentido común de la vida cotidiana. Cotidianamente creemos que solamente el hombre está así, mirando, de forma activa o pasiva. Pasiva. Ahora, para la vida cotidiana podemos conocer cómo son las cosas realmente o no. Sí, si yo veo una pared amarilla es porque realmente es amarilla, si siento calor es porque realmente es este calor. El hombre, el sujeto, contempla las cosas y quien manda no es el sujeto, quien manda es el objeto, que con sus atributos reales hace que nosotros conozcamos al objeto como es. Pero si eso fuese verdad, si el hombre solamente mira así, pasivamente, ¿será posible un conocimiento anterior a la experiencia? No, 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 no sería posible, no. Todo conocimiento sería a posteriori, todo conocimiento sería a través de la experiencia, pero la ciencia que tú estudias, la física, presenta componentes a priori, o sea, anteriores a la experiencia. Conclusión final, el sentido cotidiano, la reflexión cotidiana no explica cómo es posible la ciencia. ¿De acuerdo?